Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. Uniformes de México tirados a la basura. La pugilista mexicana Tamara Cárdenas evidenció a través de redes sociales que algunas jugadoras del equipo de softball femenil de México que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio tiraron sus uniformes y prendas oficiales de elemento a la basura. Así como lo escucha, esta situación ha generado desagrado en el entorno deportivo en México por la seriedad e impacto del evento. Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softball lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas escribió la pugilista. La selección mexicana de softball quedó en cuarto lugar al perder en el duelo por el bronce ante Canadá. Cabe mencionar que el equipo estaba conformado en su mayoría por jugadoras estadounidenses de raíces mexicanas y solo una nativa y hecha en México. Rolando Guerrero, director de la Federación Mexicana de Softball, excusó la acción diciendo que era para evitar el sobre equipaje. Sin embargo, les pregunto a ustedes qué opinan de esta grotesca acción. El uniforme que representa México tirado literalmente en la basura al lado de vasos de café y botellas de refresco vacías. Ese guante era el viejito con el que ya no iba a cachar y cachó los olímpicos con otro y traía otro más nuevo. Entonces tenían que hacer espacio en sus maletas. Si estaba en la basura, ahí andan hurbeando en la basura. Buen debut de César con los Reds. Luego de ser cambiado de Yankee de Nueva York a los Rojos de Cincinnati, el lanzador mexicano Luis César debutó con su nuevo equipo. El derecho de Veracruz ingresó a lanzar el séptimo capítulo en sustitución del abridor Tyler May para retirar en tres a sus rivales en el triunfo 8-2 de su equipo sobre los cachorros de Chicago en Wrigley Field. César mejora 2.75 su efectividad esta campaña en 30 apariciones. Creo que vas a ver esto mucho de Luis César porque empezó su desplazador. Quítense todo, dicen los Yankees. Llega Joey Gallo. Los Yankees de Nueva York han cerrado un acuerdo para adquirir al cañonero Joey Gallo procedente de los Rangers de Texas. Los Yankees de Nueva York se dieron a cuatro prospectos para obtener los servicios de este espectacular cañonero. Fue retirado Joey Gallo de la alineación en el juego del miércoles de los Rangers previo al encuentro ante los D-backs ante la especulación de esta negociación que ya se estaba cocinando. Los Yankees adquirieron al considerado el bate zurdo más impactante para unirse a los toleteros Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Los bateores zurdos de Yankees de Nueva York han batallado en la actual temporada al clasificarse como últimos en varios departamentos individuales. Eduardo Escobar llega a Milwaukee. Los cerveceros adquirieron al antesalista estelar de los D-backs. Eduardo Escobar a cambio de dos prospectos. El venezolano de 32 años fue elegido por primera vez esta temporada al Juego de las Estrellas y tiene un promedio de bateos 46 con 22 cuadrangulares. Con el madero se perfila como un valioso y versátil jugador ofensivo para los cerveceros quienes son líderes en la división central de la Liga Nacional. Amo a este equipo. Realmente tienen buenas personas aquí. Buenos amigos. Dijo Escobar sobre los D-backs. Pero al final del día es una nueva oportunidad. Estoy feliz de lo que viene con la organización de Milwaukee. Me está dando la oportunidad de ayudarles a ganar. Me vieron aquí todos los días jugando fuerte. Haré lo mismo allá. Señaló Eduardo Escobar, nuevo jugador de los Brewers. Corea vence Israel en Tokio. La última campeona de los Juegos Olímpicos en Béisbol, esto celebrado en Pekín 2008, fue Corea. Y ahora están de nueva cuenta buscando repetir ese oro. En el arranque del béisbol en los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, los coreanos superaron 6-5 en extra innings a la selección de Israel. El encuentro en Yokohama por el grupo B del béisbol olímpico que surcoreanos e israelíes comparten con Estados Unidos se extendió hasta el décimo capítulo, en el que el descontrol del lanzador zurdo Jeremy Blage inclinó la balanza a favor de los asiáticos, ya que con las bases llenas otorgó un pelotazo, lo que marcó la carrera de la diferencia. Fue un juego lleno de batazos donde hubo 5 honrones, incluyendo uno de ellos del ex estelar de las Grandes Ligas, Ian Kirchner por Israel. Esto ha sido Genday, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego.